Música De poquito a poquito se va armando el vivero, ¿no? Empezó de la nada y hoy, bueno, tenemos hasta 500 plantas. Empezó de la nada y perdiendo tiempito, como quien dice, uno no es jubilado, no es otra cosa. No trabajo para nada afuera, para afuera. Así que, bueno, ahí estoy. Me empeñé en esto y no esto que no podemos salir más a la calle. Nosotros, por lo menos, por la edad ya no podemos salir ni a la calle. Y, bueno, entonces me he encarrilado en esto y me gusta ahora. Hago nada más que levantarme, tomaba mate y venía a dar vuelta acá. Y llega a mediodía y llega a la tarde y llega a la noche y estoy dando vuelta acá. Con dos plantas de tomate y unas de lechuga, se empezó. No tenía nada más que ahí un metro tierra. Y, bueno, como no tenía tierra, empecé a armar el asfalto. Acá, si veo un tarrito que tiene la mar de pintura, se la hice yo. Así que, nada. Y hacer nadie, nada. Todo, todo. ¿Y usted a qué se dedicó toda su vida? ¿Algo relacionado con el vivero? Nada, nada que ver. Absolutamente nada. He hecho todo en la vida. Lo único que me falta es operar nada más. He hecho todo. Trabajé en el Poder Judicial. Me jubilé en el Poder Judicial. Sí, en el 96 me jubilé. Después, tuve unos cuantos años sin hacer nada. Y, bueno, hasta que se me prendió un día la lamparita con esto. Y empecé, empecé y nadie me empuja, nadie me manda, nadie me ordena. No recibo más. Me levanto a las seis y pico y tomo un mate. Y ya después hasta las doce, si no me llaman, estoy acá adentro. Mira, a pesar del frío, el calor, a pesar de todo. No, 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 al contrario. En invierno, cuando empiezan la plantación de fecha, de temporada, que es el tomate, ají, el chubo y todo lo que sea, quinta, empieza el mayo, por ejemplo. Y con eso tengo hasta diciembre sin parar. Porque hago los plantiles y después hago vender. Siempre estamos con alguna cosita o hacemos una plantita o preparamos aquello. Preparo para la temporada y así. ¿Y qué dice su familia cuando lo ve tan contento en la producción aquí en este vivero? Me ayudan. Sí, me ayudan. Un poquito cada uno. Uno hace una cosa, por ahí como la nieta hizo eso, o la hija trae una plantita y así. Sí. ¿Y cuán bien le hizo tener este espacio para usted? Bueno, lo decía, en esta cuarentena, en este encierro que nos ha tocado vivir a todos. Bueno, la verdad que si no hubiera tenido esto, no sé qué hubiera hecho yo. Porque yo no soy de un tipo de estar sentado una hora mirando televisión. Yo me leo el diario y ya salgo a caminar. Miro una propaganda en la televisión y salgo a caminar. O vengo a lo mejor hasta los jalpones y ahí tengo herramientas de todo color. para trabajar madera, fierro, electricidad y todo. Yo toda el chanchería, yo lo hago todo. Y así que vengo, hago alguna cosita, miro esto, miro lo otro y... Se pasaría el día, no sé, muy mal. Muy mal. Yo si no hago algo no puedo estar. Yo acá subo, bajo, subo, bajo 20 veces por día. Y así que bajo, subo, bajo, subo, entro y adentro. Tengo que entrar por arriba ya, hago, vuelvo a salirme. Me hace falta un clavo, salgo, vuelvo otra vez, voy, vengo. Y así. Todo lo que pasa cerca mío que se refiere al ramo, lo manoteo. Y lo reinventa. Sí, sí, sí. Y algo le hago para que me sirva. Hay muchas cositas que me van saliendo. Esto lo podría hacer así, esto lo podría hacer así. Como por ejemplo, está el asunto del riego. ¿No? Ajá. Dice que aquí hay que andar con un... Porque si usted riega para arriba, se estropean las plantas. Este, otro riego no hay. Entonces yo inventé esto. ¿Cómo funciona? Esto tiene un caño por abajo, agujereado. ¿No? Entonces yo le echo el agua para acá. Y yo me dese todo como está. Bueno, lo felicito. La verdad que lo felicito. Porque tiene una energía envidiable. Un ejemplo para mucha gente que hoy por ahí está también medio agobiada. Esto de estar adentro, que no sabe qué hacer. Bueno, se puede empezar con poco. Sí, yo siempre digo. Yo no sé cómo pueden estar de pierna cruzada mirando televisión. Y no... A mí no va eso. Qué sé, cada cual tiene eso. Yo vine a pico con las alpargatas puestas nada más. Así que... Bueno, yo vive. Pero que se ha hecho a fuerza de... Trabajo.